Soy nacido ya perdido a pan, de un ranchito llamado Tejeridas Bien recuerdo cuando estaba morro, en las calles yo me la vivía Desde chico soy muy avental, me gusto sentir adrenalina Una super cuida mi espalda, porque la vida nunca descansa No es que sea yo voy desconfiado, solo intento no ser traicionado La lealtad hoy en días muy escasa, y en el mundo sobra gente lacra Me gusta mucho la sierra, convivir con la naturaleza Porque cuando estoy estresado, se me quita nomas con verla En esos terrenos recuerdo, a él dieron un hombre de guerra Y ánimo muchachos de la uva, el frío no les falla Y puro ofensivo compa Un cuernito traigo bien terciado, siempre listo para detonarlo Me tope con la muerte de frente, la libre gracias a tres mujeres Mi esposa y mis hijas queridas, me salvaron tres veces la vida Los amigos que andan al tiro, no se doblan, son de fecinos Como el choche, el catorce y el chancho Compa Black a la orden me encuentro, sin olvidar al mero patrón Señor gordo, la vena mayor Soy el fillo para los amigos, mi nombre a nadie se lo digo Por las buenas soy un angelito, por las malas mejor ni les digo Saludos a todas las pastillas, hay que darle mientras haya vida